La angiroba es uno de los árboles más valiosos de la selva amazónica. El motivo es el óleo dorado que se encuentra en sus semillas. Conocido por su poder terapéutico, es muy usado en toda la Amazonia como remedio casero. En nuestros laboratorios, investigamos la angiroba y desarrollamos productos a partir de su óleo, rico en limonoides y terpenos, que ayudan a restaurar la piel y equilibran sus mecanismos de defensa. Las semillas de angiroba se recolectan en el medio de la selva. Durante la cosecha, caen al suelo, al lado de los árboles. Los pobladores ribereños pasan el día de recolección juntando las semillas en grandes cestos. Después de la recolección, las semillas se lavan cuidadosamente y descansan por cerca de 28 días. Solo entonces, se saca la pulpa de cada semilla, de donde se extrae nuestro precioso óleo. Natura Ecos Angiroba. Restauración de su piel. Cuando la naturaleza genera belleza, genera ecos. Cuando usas ecos, mantienes la naturaleza viva. Natura Ecos. Naturaleza genera belleza. Natura Ecos. Natura Ecos.